Okidoki toca hacer a Shinobu. Primero haremos en círculo. No tiene que ser perfecto. Ahora dividiremos como les enseñé en el Entir y el video XD. Haremos dos círculos para los ojitos. Pero borraremos la parte de abajo de los ojitos y lo haremos de esta forma. Hago la boca y las pestañas para que quede bonis bonis. Igual no me gustaron y las hice de nuevo. Le agrego las cejitas y empokis de pestañas también. Ya que nos queda así la carita. Seguimos haciendo el cabello. No me quedo como quería el cabello. Pintamos y a mí me gusta recortarlo.